Sobreviviremos en un bloque de Dragon Ball Super en Minecraft. Conseguiremos las nuevas transformaciones del manga. Y nos enfrentaremos a enemigos increíblemente poderosos. He conseguido invocar a Shenlong, así que mi deseo es que todo el mundo deje un pedazo de like y se suscriba al canal. Ojito, podemos elegir entre un montón de razas. Androide, Arcosiana, Namekiana, hay un montón. Pero es que además están las nuevas de Dragon Ball Super. Como la de Moro o la de Cereal Gin. Tengo que elegir entre una de estas. Pone que hay un montón de transformaciones en cada una de estas formas, así que vamos a elegir. Granola, ahí está. Elige un color, yo voy a elegir el color blanco de piel. Y madre mía Willy, estamos mamadísimos. Qué guapo que nos sale una hora alrededor nuestra. Vamos a comenzar rompiendo bloquecitos y a ver qué cositas nos dagan. Ya que si no me equivoco. Nos van a salir un montón de transformaciones. Así que vamos a poner unos poquitos de bloques para tener un poco de separación. Y 3, 2, 1, se viene una nueva forma. Android de Ultra Instinto despertado. ¿Qué me está contando? Nos ha tocado una forma chetadísima desde el principio. Eso nos viene genial. Ya que todos los enemigos que aparezcan les vamos a poder dar una paliza. Tenemos un menú con misiones, teletraporte y además podemos quitar nuestra aura. Vamos a darle. Y ha desaparecido. Nada mal. Vamos al siguiente. Misiones. Podemos jugar al clásico Super GT Películas. Madre mía, esto está mamadísimo. Que comience la primera misión de todas. Raditz. La verdad que no estaba muy preparado, amigo. ¿Quieres que nos peguemos? Tengo un poco de miedo. Vamos a pegarle. Pero por favor, compañero, no te caigas. Que quiero ver qué cosita nos entrega. Tenemos la forma de Ultra Instinto. Así que batalla bastante, bastante facilita. Derrotadísimo. Nos ha dado ki normal. Vale, muchas gracias, compañero. Nos vamos a hacer una mesita de crafteos. Y continuamos mejorando. Pero como siempre, la maderita la convertimos en los as. De esa manera, vais a ver que pim, pam. Trucu, trucu. Tenemos más bloquecitos para colocar. Ya que las losas son seis. Vamos, vamos, vamos. Quiero una nueva transformación. Está muy guapa la que... ¡Oh! No me ha dado ni cuenta. Super Saiyan 5. Pero, 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 ¿qué es esto? Madre mía. Super Saiyan 5. Esta forma es increíble. Vamos a poner la siguiente misión del modo historia. Hay un montón de misiones. Así que vamos a ir poquito a poquito. ¡Calvito! No vas a poder ganarme. Vamos, Nappa, tío. Está bastante flojillo. ¡No! Se cae. Pobre Nappa. ¡Es malísimo! ¡Nueva forma! Nos están saliendo un montón a la vez. Tenemos la de Cell. Por ahora, vamos a ir guardando las que hemos conseguido. Y, chavales, vamos a ver... La forma de Cell. Madre mía. Vaya carita. Fase Ego. Como Vegetta Ultra Ego. Nada, pero que nada mal. Rompemos su último bloquecito. Y han aparecido un montón de Saiyans. Antes de nada, como tengo bastantes... Voy a incrementar la zona de batallas. Esto va a ser una locura. En este addon hay un montón de enemigos. Así que será mejor que creemos la arena de batallas. Más increíble del mundo. Por ahí estaría. Nada mal. Vamos a convertir toda la madera. Hemos conseguido un montón. Pero antes, me quiero hacer una espadita. Compañero, esto me hace mucho más mamadísimo. Prueba la fuerza de Cell Ultra Ego. Tío, eres un simple Saiyan. No puedes ganarme. Ahí está. Bueno, bueno, bueno. Que me pega todo el mundo. Cálmense un poquito. Que yo solo quería probar mi forma. Madre mía. Nos estamos enfrentando mucha gente. Ah, se me ha roto la espada, tío. No me lo creo. Fuera, fuera. Fus, fus. Tengo curiosidad de probar qué es esto del teletransporte. Damos clic derecho. Maravilloso. No ha pasado nada. Podemos ir a la torre de Karim. Casa Kame. O la sala del tiempo. Vamos a la torre. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Se ha cargado mi isla. No puede ser. Espera, espera, espera. No me digas que se ha cargado mi isla. ¿Dónde están mis bloquecitos? El bloquecito de transformaciones continúa existiendo. Así que soy feliz. Vamos a colocar una nueva mesita de crafteos. Nos pillamos una pala. Y por aquí vamos a tener unas escaleras. No me lo creo. De repente tenemos aquí una pedazo de zona. La verdad que ya no nos van a hacer falta construir. Porque tenemos un sitio gigante. Pero sí que tengo ganas de probar mi forma de Super Saiyan 5. Así que vamos a matar uno poquito de Saiyans. Y vamos a subirnos a la torre. A lo mejor nos dan un arma. La verdad sería increíble. Porque pegar con la mano es una cacota. Vale. Derrotado, tío. Ahí te quedas. Me voy a subir a la torre. Y por favor, te lo pido. Dame un arma. Con eso yo soy feliz. Espera, espera, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué hace esta gente aquí, tío? ¡Qué susto! Vamos a ver qué me ofreces, compañero. Le damos clic derecho, técnicas, objetos o entrenamiento. Le vamos a dar objeto, espada, zeta. 100 zenis. No tengo ni idea de si tengo zenis. Pero vamos a comprobarlo. ¡Oh! Tenemos 75. Todavía no tenemos suficiente. Pero ojito que estamos cerca. ¡Nos equipamos! Nuestra nueva forma. Saiyajin, ego, legendario. Y vamos a matar los poquitos enemigos que nos faltan. Para poder comprar la espada zeta. Eso va a ser increíble. La espada zeta. Vamos a estar mega chetados. Además, es bastante barata. Así que vamos allá. Solo nos falta un enemigo. Desaparece Calvito Verde. Me voy para arriba. Chavales, se viene espadota. Tres, dos, uno. Bueno, bueno, bueno. Vaya pedazo de espada. Cuenta con 10 de daño. Vamos a probarla. Pero con las misiones. Se pone la cosa seria, chavales. Nos vamos a la saga Saiyan. Capítulo número 4. Batalla contra Vegetta Mono. Tío, vas a flipar con mi nueva espada. ¡Madre mía! Tenemos delante nuestra un jefe. La recompensa pone que son 100 de aquí. Nada más y nada menos. Ya puedes estar entregándomelo, compañero. Tengo una forma muy chetada. Derrotado. Increíble. Nos vamos a volver a nuestro querido bloquecito. Y veamos si nos sale alguna transformación interesante. Tres, dos, uno. Bueno. Ultra Instinto Superior Despertado. Si no me equivoco, esta forma es más poderosa que el dominado. Ya que tiene el pelo como si fuese Super Saiyan. Así que vamos a hacer una cosita. Nos acercamos al borde del mapa. Y podemos colocar... No, me he equivocado. He vuelto a colocar el mismo sitio. Bueno, no pasa nada. Vamos a volver a colocar otra estructura. ¡La Kamehau! Chavales. Qué guapada poder generar estas estructuras. Me parece increíble. Veamos. Tenemos aquí a Roshi. Podemos aprender técnicas, ropas y entrenamiento. Kamehameha. 350. Por ahora no tenemos suficiente. Pero vamos a mirar las ropitas. ¡Wow! Podemos comprar todas. Bueno, vamos a pillar la ropita de Gohan. No sé por qué me han dado la ropa de Goku, pero... ¡Puestísima, chavales! ¡Qué facha desprendemos! Es el momento de la siguiente misión del modo historia. Hemos superado la saga de los Saiyans. Podríamos hacer toda la de Z, pero creo que es mejor. Pasará nada más y nada menos que a Super. A ver, primera saga de todas, la de Bills. Solo hay una misión. Bueno, pues nada. Muchísimo mejor. La recompensa es muchísimo mayor. Obviamente son misiones más complicadas. ¡Qué cuidado! ¡Qué lanzas técnicas de aquí! ¿Qué me está contando? ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh, cat de un boy! ¡Oh, cat de un boy! Vamos a matarle antes de que nos destruya. ¡Tío, me quito un montón de vida! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Derrótale! ¡Colo! ¡Ahí está! ¿Qué te crees, chaval? ¿Qué vas a derrotarme? Pues no. Tengo una pregunta. Tenemos un montón de Training Points, pero no tengo ni idea de para qué sirven. Así que yo me voy a poner a romper bloquecidos. Quiero remodelar un poquito esta zona. El bloque no puede estar tan escondido, compañero. ¡Espera! Parece que aquí abajo está la isla que hemos creado. Pero el cofre ha desaparecido. ¡Qué mala suerte! Terminamos las escaleritas y nos vamos a crear un cofre. Hemos perdido la forma de granola. Muy bien hecho, Carlos, tío. Muy bien. ¿Qué vamos a hacerle? Por ahora tenemos la de Super Saiyan 5 y la de Cell forma despertada. Pero nos vamos a por otra. Esto no es suficiente. Quiero una muchísimo más poderosa. ¡Ojito se viene! ¿Qué nos ha tocado? ¡Super Saiyan Dios! No está mal. Tenemos formas más poderosas, pero la verdad quiero tenerlas todas. Ahora, antes de nada. Sé que hemos empezado con las misiones de Super, pero me quiero pasar todas. Igualmente lo vamos a hacer bastante rápido. Esta gente son unos parguelitas, así que los vamos a vencer en un segundo. Si no recuerdo mal, estos se llaman Barter y Jace, ¿verdad? Creo que no me equivoco, pero si lo hago, ponedmelo en los comentarios. Vamos a por la siguiente. Misión número 6, tío. Tenemos a la tropa Ginyu, los más parguelitas de Namek. ¿A quién se le ha ocurrido pelearse contra mí, tío? Tengo una forma de Dios. Aunque ya mismo vamos a por otra. Quiero todas las formas, tío. Hay un montón de formas, tantas, 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 que va a ser imposible conseguirlas. Pero, ojito, tenemos Super Saiyan 4, la forma de mono. Tiene 6 de fuerza, nada pero que nada mal. Me encanta que estas formas tengan aura, es una locura, lo hace muchísimo más épico. Y sobre todo, se nos toca la forma de moro despertado. Esta es cuando rejuvenece, que es incluso más poderoso de lo normal. Yo, la verdad, tengo miedo. Un segundo, ¿ha aparecido un Namekiano naranja? ¡Wow! Esto de la nueva película de Dragon Ball Super Heroes. ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Muérete! Va siendo hora de enfrentarnos a la siguiente misión y pronto pondremos la siguiente isla. Vamos a por Golden Freezer. O mejor dicho, a por los parguelitas de sus tropas. Traedme a Freezer, porque vosotros no podéis hacer absolutamente nada. Ahora, sí, vamos a ver, a ver, a ver la sala del tiempo. Creo que puede estar muy, pero que muy guapo. Ahí está. Compañero, ¿dónde está la sala del tiempo? Me han estafado. ¡Nos han engañado! No existe esta estructura. Vamos a probar con otra. Definitivamente no está. Tenemos la torre de Karim y la Kame House. Pero no se encuentra la sala del tiempo, tío. ¡Quiero llorar! ¡Forma de moro! ¡Llega el momento! ¡No la equipamos! Vamos a hablar con nuestro amigo Master Roshi y aprender cosas de entrenamiento o técnicas. Ya podemos comprar el Kamehameha. La pregunta es, ¿estará mamadísimo o será una cacota? Lo vamos a probar ahora mismo. Llega el momento de invocar a Golden Freezer. ¡Vas a llevarte mi Kamehameha! ¡Bueno! ¿Qué es esto? ¡Madre mía! Está explotando todo, tío. Esta técnica está chetadísima. Vamos a continuar peleando hasta derrotarle. Tenemos un montón de Ki. Yo no sé si podremos crear algo, pero vamos a acercarnos a nuestra base. Y lo comprobaremos en un segundo. Trae para acá, trae para acá todas las cositas. Podemos crear Ki, pero no transformaciones. ¡Qué mala suerte! Bloquecito. Como no me des una buena transformación, te voy a lanzar un Kamehameha. Me ha dado una repetida. ¡Kamehameha! Esto te lo mereces, por no darme cosas buenas. Venga, vuelve a pensártelo otra vez. ¡Ojito! Nueva forma. Arcosiano forma Black. No me lo creo. Es la nueva forma de Freezer. 8 de fuerza. Pero qué cara es esta Freezer. ¿Qué te ha pasado, tío? Se te ha arrugado la cara como una pasa, compañero. Vamos a por la siguiente misión. Super Champa. Misión número 22. Nos enfrentamos a... ¿Qué es esto, Majeta, tío? Esto es una caca. Una caca de hojalata, tío. Fuera, fuera, fuera. ¡Onde adversarios más fuertes! ¡Frost! Bueno, algo un poco más poderoso, pero sigue siendo minúsculo comparado a mi fuerza. Misión 24. Batalla contra Hit. Pero, una pregunta. Si Hit en la misión 24, ¿quién está en la 25? Tengo muchas ganas de comprobarlo. Hit, tío. Lo siento, pero Black Freezer es demasiado fuerte para ti. Ahora sí, vamos a ver cuál es el enemigo. La verdad que no tengo ni idea. ¡Oh! ¿Nos enfrentamos al dios de la destrucción? Para esta batalla necesitamos una forma más poderosa que esta. ¡Y parece que la tenemos! ¡Ozaru Ego Superior Despertado! ¿Desde cuándo existe esta forma, compañero? ¡Madre mía! Somos tremendo, Zaru. Con ocho de fuerza vamos a ir a por nuestro amigo Champa. Y a demostrarle quién es el más poderoso. No me aguanta ni cuatro golpes. Voy a porguela. Ahora sí, vamos a comprar más cositas. Primero de todo, la ropa de Vegetta. ¡Madre mía, Vegetta! ¡Está mamadísimo, compañero! ¡Vamos, domina por una técnica! ¿Cómo sería el Kaioken? ¡Seremos unos Zaru Kaioken! ¡Me parece a mí que sí! Esto se merece una siguiente misión del modo historia. ¡Pasamos a Black! ¡Y esta es la última! Todavía no está hecho el torneo del poder. ¡No me lo creo! ¡No importa! ¡Pues vamos a por Black! ¡Y también Zamas! ¡Batalla doble! ¡Para este Ozaru! ¡Esta gente no son nada! ¡Vamos! ¡Nueva forma de Jiren! ¡Y además las Dragon Ball, las siete! ¡Creía que me habían dado una! ¡Pero no las siete! ¡Qué locura! ¡Ahí está! ¡Somos Jiren y tenemos una fuerza descomunal! ¡Pero es que vamos a invocar a Shenlong! ¡Veamos si nos entrega cositas interesantes! ¡Damos clic derecho! ¿Ser rico? ¿Ki Divino, Hakai o Maligno? La verdad que no tengo ni idea. Pero estaría muy guapo tener el Ki Hakai. Por aquí nos lo han entregado. Creía que era un tipo de aura. No unos poquitos de objetos, tío. ¡Me han engañado! Igualmente vamos a probar el poder de esta forma. Enfrentándonos a la fusión de Tamas y Black. Como os digo, tienes frente a Jiren, compañero. ¿Realmente crees que puedes vencerme? Le ponemos también el Kaioken. Y vamos a hablar con nuestro amigo Master Roshi. Porque quiere aprender el Galick Hall. Esto ya se nos ha ido de las manos. También tenemos la técnica de Vegeta. ¡Vamos a probarla! ¡Lanzándola al máximo! La verdad que no suelen quitar mucha vida. Pero están muy guapas. Así que me voy a volver a la Torre de Karim. Ya que quiero comprobar si nos ofrece algo que no tengamos. ¡Oh! ¡Potara! Los tenemos por aquí. Podemos llegar a fusionarnos. La verdad, no tengo ni idea. No funciona. Nos pillamos también el bastón de Goku. Que este tiene un ataque de 10. ¿En serio? La espada Z y el bastón mágico hacen el mismo daño. No tenía ni idea. ¡Cuidado! Voy a ponerme el bastón en una mano y la espada en otra. Bueno, bueno, bueno. Vamos a por la última transformación de todas. ¡Más poderosa! Para derrotar al último enemigo. ¿Qué hace aquí un zombie? ¡Quita! ¡No puede ser! ¡Qué forma más guapa nos ha salido! Cereal Jin Ego Superior. ¡Mirad qué pelo! ¡Increíble! También tenemos el medio Saiyajin Gohan Bestia. ¡Vamos a probarlo! ¡7 de ataque! La forma más poderosa de la película de Super Hero. ¡Vamos a enfrentarla al enemigo más poderoso de las misiones! Tenemos finalmente la fusión de Black y Zamas en su máxima forma. La más tocha de todas. Pero es que, como os digo, tenemos formas mega hiperpoderosas. ¡Voy a partirte en dos! ¡Zamas! ¡Ahí está! ¡Conseguimos derrotarle! Nos vamos a probar la última forma Cereal Jin. Me parece un diseño increíble. Y la vamos a enfrentar contra la misión más poderosa de las películas. ¡Zel! ¡Max! ¡Tío, chaval! ¡Batalla definitiva! ¡Literalmente! ¡No podía haber batalla más increíble! ¡Vamos a ganarle! ¡Usamos el manco sapo! ¡Para reventarle! ¡Cuidadito! ¡Nos está quitando un montón de vida! ¡Pero esta batalla no voy a perderla! ¡Te lo aseguro al 100%! ¡Vamos a hacer una cosa! ¡Me voy a comprar el último trajecito que nos falta! ¡No lo ponemos el pelo de Gohan Bestia para acabar con esta batalla! ¡Pel Max! ¡Estás completamente derrotado! ¡Ahí estaría! ¡Nos ha dado una forma! ¡Más el dorado! ¡¿Qué es esto?! ¡WTF! ¡Esto es increíble! ¡Nos hemos convertido en el guerrero más poderoso de todo Dragon Ball Super! ¡Nos hemos convertido en el guerrero más poderoso de todo Dragon Ball Super!